Cantando descubrí la felicidad Cantando descubrí bien la realidad Cantando descubrí que todo es hermoso Y aunque tengamos grandes problemas hay que cantar Cantando se oyen los pájaros en primavera Cantando tú oyes un gallo al amanecer Cantando tú oyes la gente hasta en la iglesia Porque cantando se llena el alma de felicidad Y por eso le canto a usted esta melodía Por si es que tiene problemas y no sabe luchar Acuérdese que la vida es toda poesía Y para olvidar problemas hay que cantar Y para olvidar problemas hay que cantar Oye que rico Que 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 Hay que cantar Y los problemas hay que olvidar Oye yo canto de noche y día Y yo canto hasta en la cocina María Hay que cantar Y los problemas hay que olvidar Si se llena el alma de felicidad Olvida los problemas Y ponte a cantar Hay que cantar Y los problemas hay que olvidar Y los problemas hay que cantar Y los problemas hay que olvidar Y los problemas hay que olvidar Pero en vez Oye que lotes hemos Y los problemas hay que olvidar Yo llegué cantando hasta en la iglesia Y yo oigo a María y oigo a Teresa Hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar Hay que cantar y hay que cantar Y todos los problemas, vida, hay que olvidar Hay que cantar, y los problemas hay que olvidar Hay que cantar, y los problemas hay que olvidar Yo llegué a los pájaros en primavera Y cantando, cantando, y alegría se llena Hay que cantar, y los problemas hay que olvidar Sientes muy afligido, escucha esta canción Y canta conmigo Hay que cantar, y los problemas hay que olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!